5, 4, 3, 2, 1, va, 60 sobre loma, ojo, sigue la izquierda sobre loma, baja para la derecha 4, para la izquierda 1, larga. Para la derecha 6, para la izquierda 6, sobre baches, para la derecha 4, sigue sobre loma, para la derecha 6, 60, pasa cruce, izquierda 1, 40, derecha 2, no atajes, mal peralte, para la izquierda 6, para la derecha 6, seguido aquí, izquierda. Para la izquierda 4, larga. Para ojos, para la derecha, no atajes, troncos en salida. Derecha 6, no atajes. Para la izquierda 6, 60. Para la izquierda 3, larga, no atajes. Para la derecha 6, 60, loma. Ojo, derecha 5, para la izquierda 3, cerrada, sobre loma. Derecha 6, loma, 130. Derecha 6, para ojo, izquierda 6, sigue al centro, sobre salto. Para la derecha 4, larga. Para ojo, izquierda 6, larga. Sobre loma, salto. Derecha 5, y derecha 5, larga. Para izquierda 6, sobre loma. Para la derecha 6, medio larga. Derecha 6, loma, derecha 5, larga. Para la derecha 4, 40, puerta. Derecha 6, 40. Izquierda 6. Para la derecha 3, larga, 40. Derecha 5, sigue a 80, sobre loma, se cierra 3. Para la izquierda 5, sobre loma, sigue y se cierra 4. Sigue a derecha, salto quizá. Izquierda 6, derecha 6. Sigue a la izquierda, sobre salto quizá. Derecha 5, larga. Para ojo, izquierda 6, loma, salto. Derecha 4. Izquierda 6, 40, bache. Derecha 3, larga. Pasa cruce para izquierda 6, loma, salto. Derecha 5, larga, 60. Izquierda 4, larga, adentro. Para ojo, sigue a la derecha, sobre salto izquierda 6. Y derecha 2, larga. Para izquierda 3, larga. Para derecha 6, larga. Para derecha 3, izquierda 6. Derecha 4, loma. Izquierda 4, larga, adentro 100. Izquierda 4, larga. Para derecha 1, larga, 60. Porquilla derecha. Para izquierda 2, se cierra 1, sobre el loma, 60. Meta. Y E 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 Eiş E 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 Gracias por ver el video.